Creo que eso siempre lo dije, las oportunidades tuve, que fueron pocas, sí, fueron pocas, pero yo no me quejo y tampoco tengo record de no haber podido triunfar, como se dice, no en boca, pero capaz que si me daban un poco más de tiempo y un poco más de confianza o continuidad, quizás estaría jugando como lo estoy haciendo ahora, tan suelto, ¿no? En ese momento la mejor decisión fue irme, porque por ahí otros se quieren quedar porque están muy cómodos, porque todos sabemos lo que es el mundo boca, todo lo que tenés, es muy difícil salir, para mí no fue fácil tomar una decisión de bueno, me voy, pero yo confiaba en mis condiciones pleno y bueno, dije, ya está, se terminó un ciclo y tengo que demostrar que puedo jugar. Por suerte tomé la decisión de irme a Nacional, que te digo, por ahí si yo a Nacional iba y pasaba desapercibido, quizás vayas a ver hoy a dónde estoy, ¿no? Pero bueno, creo que la pegué, que me pude mostrar que pude agarrar esa continuidad y esa confianza que necesitaba yo, porque yo cada vez que me hacen una nota hablo de confianza y creo que eso es lo más importante para mí, que me den confianza y que me hagan sentir importante. Creo que Nacional lo encontré y bueno, gracias a Dios, se me abrieron las puertas para que la dirigencia de Banfield y para que este cuerpo técnico, Jorge, el profe y todos confiaran en mí y bueno, hice la jugar. Y por suerte cada vez que empieza el partido se te olvidan todas esas presiones y bueno, a medida que va pasando el partido uno trata de meterse de lleno ahí, ¿no? Pero no, no es una mochila, al contrario, es un orgullo que se tenga hablando de varios clubes y bueno, me siento muy tranquilo y me siento muy orgulloso y ojalá pueda seguir rindiendo así para, bueno, ojalá algún día cumplir el sueño de jugar en Europa. Así es la última. Vos dijiste que quizás te fue bien o tomaste una muy buena decisión al irte de Boca. ¿Crees que en Boca qué piensan acerca de haberte dejado ir, de haberte vendido porque ya sos jugador de banco?